Free Fire, gente. Como una vez dijo mi abuelita. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. También encuentras pollos y costillas asada al estilo Pásparo. Y las micheladas al 2x1 todos los días. Nuestro horario es de 12pm a 7pm. Estamos en el entronque por la entrada del autosón. Don Camarón el mejor lugar para comer en familia o en pareja.